Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. El programa de esta semana os lo dedicamos a vosotras, como no podía ser de otra manera. Pilar nos habla del permiso por paternidad y Laura nos cuenta cómo ha abordado comisiones obreras el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además, os hablamos de corresponsabilidad. ¡Empezamos! Bueno, en esta consulta yo creo que estás confundiendo el derecho que se tiene por el ingreso o hospitalización de tu mujer o de tu pareja con el permiso por paternidad o el permiso retribuido a que tienes derecho por el nacimiento de hijo. El permiso de paternidad, que desde el 1 de enero es de cuatro semanas ininterrumpidas, más dos días adicionales por cada hijo que tengas más a partir del primero, empezará a contar una vez que finalice el permiso retribuido por nacimiento de hijo. También hay que tener en cuenta que estos permisos son igualmente aplicables en casos de acogida o adopción. Desde comisiones obreras no cesan ni un solo día de hacer propuestas para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres. En días como el 8 de marzo intensifican aún más la reivindicación por un empleo de calidad, empoderamiento e igualdad y lo hacen trasladando al Gobierno exigencias básicas para acabar con la desigualdad efectiva. Entre ellas, la creación de un plan de choque para el empleo que integre la dimensión de género o la creación de infraestructuras públicas que den respuesta a las demandas existentes y favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad es la protagonista de la campaña que Comisiones Obreras Servicios se ha desarrollado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema 1 más 1, igualdad para todas, el sindicato ha editado una guía que explica la importancia de extender la corresponsabilidad en el ámbito familiar y la necesidad de fomentar la corresponsabilidad a través de la negociación colectiva. La campaña se completa con un vídeo que explica la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito familiar. Mi padre, ayudar en casa, mi madre nunca se lo había permitido porque la casa era su terreno. Pues los sábados en mi casa mi madre se encargaba de la cocina, mi hermana de la aspiradora y de pasar el polvo. A mí me tocaba hacer los baños. Y mi padre, pues no sé, a lo mejor no me acuerdo, supongo que se iría a dar una vuelta o algo. Mi abuela era mucho peor. Una vez me levanté a quitar la mesa y ella miró a mi hermana con esa mirada que tenía de atravesar las paredes y le dijo, ¿vas a permitir a tu hermano que haga eso? Y sí, que lo permitió. Pues mira, cuando nos fuimos a ir juntos, las tareas de la casa, el tema de la limpieza y tal, no era una cosa que no nos preocupaba nada. A ver, no vivíamos entre basura, ¿sabes? Pero no nos estresaba. Hasta que venía una de nuestras madres y decía, puf, ¿cómo tenéis esto? No decía ni en plural, pero la miraban a ella, ya sabes. Bueno, las cosas cambian. Un día solo te interesa lo que vas a hacer el fin de semana, a dónde te vas a ir de fiesta o qué película vas a ir a ver. Y al día siguiente tienes una persona que solo depende de ti. Así que la vida te cambia. Jamás se me pasó por la cabeza que fuera cosa suya. Nunca. Siempre lo compartimos todo. Lo bueno, lo malo y lo regular. Terminamos los dos cansados. Lo compartimos. No nos echamos reproches el uno al otro. Porque tenemos una complicidad. Porque en el fondo somos un equipo. Por responsabilidad. Yo lo llamaría una alianza por sobrevivir. Mira, ellos también pueden. Y lo más importante, ellos también quieren. Y hasta aquí hemos llegado. Un beso para todas. Y como diría Patrick Soaiz, no permitáis que os arrinconen.